A una universidad César Vallejo que se jugó el partido del año. Pero ¿sabes por qué lo gana? Por las individualidades. No, seguro, pero lo gana. Pero lo gana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Alianza Lima venció por 2 a 0 a César Vallejo por el torneo de apertura de la Liga 1. El conjunto aliancista se impuso a César Vallejo en el estadio Alejandro Villanueva por la sexta fecha del torneo de apertura de la Liga 1 de este 2023. Con este triunfo, los aliancistas son punteros del campeonato y casi ya campeones del torneo de apertura. Le sacó 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, que es universitario de deportes. El equipo de Chicho Salas sufrió en primera parte del partido, pero lograron los 3 puntos en la segunda parte con golazos de Reina a los 60 minutos y Aldair Rodríguez a los 83 minutos del encuentro. El relator peruano mencionó que Alianza Lima ya es prácticamente campeón del torneo porque a pesar de que jugó mal, ganó la jerarquía de los jugadores que tiene. Prácticamente mencionaron que Salas no hizo nada y planteó un mal partido, pero los jugadores ganaron por su jerarquía. No ganó por el planteamiento del técnico aliancista, pero ahora Alianza tiene 33 puntos, es líder del torneo seguido de Universitario de Deportes con 28 puntos en el segundo lugar. Pero escuchemos toda la narración. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Salima! 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 Aprovechando su velocidad, aprovechando lo rápido que es, aprovechando que es imparable cuando pica corto, llegó Brian Reina, atropelló, ¿por qué no definió? Atropelló, la pelota como sea, pero adentro, lo gana Alianza en Matute, sí. No se alianza Brian Reina, y lo decíamos en el primer tiempo, Brian Reina en el medio, Brian Reina por el costado, y Brian Reina con todo y pelota se metió al arco y anota el primer gol para Alianza Lima, no sé si merecido, en el fútbol no hay merecimientos, pero creo que Alianza Lima está ganando el partido ante una acción de Brian Reina, la individualidad pura de este jugador distinto del cuadro blanca azul de la victoria. Lo gana Alianza, ahora empieza otro partido, vamos a ver la reacción de Vallejo. El segundo gol de Brian Reina en la temporada, el primero también había sido en Matute la victoria ante Cantolao. No tenía elaboración Alianza, no tenía juego por los costados, una individualidad le está dando por el momento la posibilidad de sacar 5 puntos de ventaja a Universitario. ¡Gol! 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 ¡Gol saliba! Toria Alianza! Tenía pocos minutos en la cancha, tenía pocos momentos con pelota. Hasta este minuto 37 Aldair Rodríguez Se encontró el balón Sacó un zapatazo arriba Entre el poste izquierdo Y el travesaño Y a cobrar Y a celebrar No gana Alianza en Matute Alianza Lima 2 Vallejo 0 gol Aldair Rodríguez Es un golazo de Aldair Rodríguez Le pega seco Hierro, arriba al arco de grados Y anota el segundo gol para Alianza Lima Este Alianza Lima Jugando mal Gana 2 a 0 Por las individualidades Este Alianza Lima Jugando mal Este Alianza Lima Sin generar Este Alianza Lima gana 2 a 0 A una Universidad César Vallejo que se jugó el partido del año Pero ¿sabes por qué lo gana? Por las individualidades No, seguro, pero lo gana Lo gana Alianza Y lo gana Jugando mal Señores Festejen Alianza campeón de la apertura Estamos en 39 minutos Juegas mal como hoy Y ganas Olvídate Y cuando juegas bien También ganas Ya eres ganador de la apertura Luego de la gran victoria Alianza Lima Sobre César Vallejo Por 2 a 0 Y tomar el hidrato Del torneo peruano Me gustaría saber Que es lo que piensas En la cajita de comentarios Si te gusta el contenido Dale like Y suscríbete Para más contenido Muchas gracias Por ver este video Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima